Bienvenidos importadores, continuamos revisando nuestras redes sociales y dando respuestas a sus comentarios El día de hoy estamos en YouTube y estamos viendo a J.Diu Dice, hola Salvador, saludos, recién empecé a seguir, gracias por suscribirse a nuestro canal Les recuerdo que denle me gusta, denle like a nuestros videos, suscríbanse al canal y compártanlo para hacer más grande esta comunidad En la semana voy a hacer una importación, China-México, he estado alta en el padrón de importadores Felicidades, es una buena opción para que no los detengan Y tengo un agente anual en FedEx, dado de alta Me pregunta es, ¿tú recomiendas UPS? Si quisiera importar, me alcancía por medio de este paquete de día Tendría que dar de alta un agente anual de UPS, así como lo hice con FedEx Es correcto mi buen Diu Al buen Diu le contestamos de hecho rápido, vía texto, para que tuviera respuesta oportuna Y después hicimos este video y quién sabe cuándo lo vas a ver Porque estamos subiendo un video, dos videos semanales de este tipo de contenido Recuerda, dependiendo con la paquetería que quieres trabajar Ellos te van a dar la patente de su agente anual con la que ellos despachan Porque las paqueterías no son agencias anuales, son paqueterías Ellas subcontratan el servicio de un agente anual para hacer las importaciones, por ejemplo Y en este caso, ellos te pueden dar un agente anual o te lo pueden cambiar por otro Cada paquetería tiene sus sociedades o alianzas con agentes aduanales Si ellos no te quieren despachar, por ejemplo, tendrías que ir con un agente aduanal externo Y ellos te deberían de despachar Yo recomiendo UPS, pero cada quien puede trabajar con quien quiera Cada quien habla como le van en la feria, dicen por ahí Yo trabajo muy a gusto con UPS, porque en caso de un problema es más fácil hablar con ellos Y es más fácil dialogar o negociar un acuerdo en el momento de que te ayuden Y las otras paqueterías es difícil que te contesten o es difícil que te ayuden Simplemente te mandan con un agente aduanal externo Abusados, algo muy importante que no quiero que se me pase Cuando se dan de alta en el padrón de importadores Solo se dan de alta en el padrón de importadores Tienen que dar de alta a la agente aduanal con el que van a trabajar Cuando dan de alta el padrón de importadores Les dan un primer acuse de alta en el padrón No es aceptación, es un acuse de alta En 10 días o 15 días el SAT les debe de mandar un correo Con un acuse que será el segundo acuse de aceptación en el padrón de importadores Con esa aceptación se la tienen que mandar a su agente aduanal Y el agente aduanal, valga la redundancia, debe de aceptar la aceptación del SAT Para que pueda validar y pagar pedimentos No crean que con la simple aceptación del SAT Ustedes ya pueden trabajar con cualquier agente aduanal Tengan mucho cuidado con esto Recuerden, somos Logística Y el segundo acuse de la segunda 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 acuse de